Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por esto y les informo que ya viene la última semana del mes de mayo, las lluvias siguen aumentando en el transcurso de los días ya inició la temporada, ayer hubieron precipitaciones en varios puntos de la península Mérida desafortunadamente todavía no nos llega, paciencia, esta semana ya es más seguro que las tengamos vamos a tener una vaguada, una circulación de baja presión en Centroamérica, varias cosas que van a poner interesante la semana esto es lo que les voy a explicar, esta es la carta de pronóstico para hoy tenemos que vamos a tener la entrada del marítimo tropical hacia la región del Golfo de México, Mar Caribe, la formación de una vaguada desde el sur del país hacia la parte occidental de la península esto va a generar el día de hoy algunas tormentas dispersas en toda la zona y aquí en una baja presión está asociado a un giro monzónico, el giro monzónico de Centroamérica que por su extensa circulación pues va a estar inestabilizando toda la región incluyendo la península de Yucatán, igual metiendo aire marítimo tropical hacia nuestra zona nublados, tormentas, inestabilidad y eso poco a poco desde el transcurso de la semana va a ir incrementando las lluvias aquí pueden ver ustedes el pronóstico de lluvias para hoy pueden ver la península de Yucatán con precipitaciones casi en toda la región, en los tres estados fíjense Centroamérica, fíjense el Caribe, bastante inestabilidad, bastantes lluvias, tormentas eléctricas por el momento el potencial de desarrollo ciclónico es bajo, había una posibilidad pero es muy baja y es del lado del Pacífico, de todas maneras a este giro monzónico lo seguiremos vigilando en caso de que quiera convertirse en algo más, pero mientras tanto va a estar generando mucha inestabilidad en todas las zonas que se espera por ciudades Mérida todavía con algo de calor, 38 de máxima con lluvias ligeras Progreso 35 mayormente nublado Tizimí Mayor y Ticul 34, 35 y 39 de máxima con lluvias ligeras para la tarde de hoy Campeche llegan a 40, Ciudad del Carmen lluvias moderadas 37, igual que viene en Campeche y en todo Quintana Roo por la inestabilidad que viene del Caribe tormentas dispersas de temperaturas máximas de 30 en Cancún, en Playa, Tulum 32 y en Chetumal 34 grados Celsius Los vientos, vientos en Quintana Roo van a ser del este a velocidades hasta de 50 kilómetros por hora principalmente en la costa norte y por efecto de la vaguada térmica la aceleración de los vientos, la brisa, costa afuera va a ser hasta de 60 kilómetros por hora en la costa de Yucatán, donde sería más fuerte y en general entre 40 y 50 kilómetros por hora vientos del este, noreste, siguiendo esta inestabilidad, ya la azurada ya disminuye más bien, van a haber brisas frescas por la tarde y los vientos siguiendo pues la circulación de este sistema sobre Centroamérica, ¿qué se espera mañana? Bueno pues la circulación que les decía, la baja, la circulación que está asociada con el giro monzónico pues sobre las regiones de Centroamérica extendiendo una vaguada hasta el Caribe y pues generando mucha inestabilidad, la llegada de nublados, de tormentas, de lluvias a la península de Yucatán y para el día miércoles la misma condición, tenemos este sistema que se va a mantener en toda Centroamérica extendiendo sus vaguadas en la península al parecer va a subir un poco más y una vez que lo tengamos en la parte sureste del país es cuando va a ser lo más intenso de las lluvias, ya llegando la temporada de huracanes el primero de junio, estén pendientes de las actualizaciones de los pronósticos paraguas en mano, todas las tardes podría llover en varias partes de la península Mérida ya cada vez se acerca a malas lluvias, tenga sus precauciones, les deseo una excelente semana